¿Impecible el empate este? Sí, la verdad que sí, venimos a buscar algo, por lo menos algún punto y venimos a buscar los tres, pero por lo menos nos vamos con algo, que es importante. ¿Tuvieron oportunidades igual, eh? Sí, la verdad que sí, por el momento se hizo ida y vuelta, ellos tenían buen juego también, eran veloces por afuera, pero tuvimos chances claras también, capaz que nos faltó un poquito a lo último, el último pase. ¿Tuvieron algunos tiros libres acá muy cerca también, que no pudieron, no pudieron enfocar? Sí, nos faltó capaz un poquito de precisión, manos, tiros libres, pero va a ser un lindo partido de vuelta. ¿Qué fue esa que ahí, que en línea me pareció que corrió hasta el fondo en la jugada que derribaron a Mauro? ¿A Mauro? Sí, la verdad que en línea capaz que la vio que fue adentro, pero no, no, fue afuera. Fue afuera, fue afuera. Bueno, ahora espero la revancha. Sí, ahora sí, ahora tenemos el miércoles, arrancamos el campeonato, ¿no? A pensar el miércoles, recuperarse bien y después el sábado. ¿Cómo terminaste? Un poquito cansado, pero bien de bien, pregunta para otra. Bueno, muchas gracias, Chip. Gracias a ustedes.